Hola amigos, bienvenidos al canal de Chano José. Hoy les vamos a mostrar cómo quitar este mentado popcorn ceiling o este techo terminado de palomitas que parece como arenoso. Entonces, para muchas personas como nosotros que acabamos de adquirir esta casa y tiene este tipo de acabado en el techo, les vamos a mostrar qué tan fácil es quitar este tipo de acabado si quieren solamente pintar o dejarlo liso. Entonces, para eso es muy fácil. Si nomás ocupan un atomizador con agua, ocupan unas espátulas de plástico. Anteriormente yo había visto unas personas que lo estaban haciendo con espátulas delgadas y de metal. Lo que pasa con eso es que cuando se llega a mojar el cartón que está aquí arriba, al darle con la espátula, como está muy angosta, se entierra mucho y llega a romper el cartón. Entonces, lo que quieren hacer es, quieren evitar eso. Quieren usar una espátula más ancha y quieren usar una espátula que sea de plástico, que sea flexible. Porque si el cartón, aunque esté ancha, va a cortar el cartón. Lo que quieren que sea flexible para no dañar el cartón porque van a querer pintar. Entonces, no quieren hacer reparaciones aparte de lo que van a querer quitar y van a tener que causar reparaciones. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer, vamos a usar la espátula para removerlo como si estuviéramos rebanando queso. Pero antes de eso, vamos a usar nuestro atomizador para humedecer todo el acabado y cuando está húmedo, tallarlo. Para empezar, lo que hacemos es que vamos a agarrar nuestro atomizador y en la parte que no le hemos dado, como pueden ver acá, ya quitamos mucho. Entonces, lo que hacemos es que humedecemos con el atomizador nuestro acabado de palomitas o de este tipo rústico, no sé cómo le llamemos. Entonces, lo que hacemos es que lo humedecemos todo. Quitamos nuestras alermas de incendio, cosas así. Quitamos la cubierta de alrededor del foco, la vista. Entonces, ahorita tenemos este foco y le estamos echando alrededor nada más. Entonces, dejamos que se humedezca y luego le empezamos a tallar con espátula de plástico. Y ya está listo. Como pueden ver, amigos, qué tan fácil se quita esta textura. Bueno, amigos, ya que terminaron de... quitar toda la textura de arriba. Entonces, lo que hacemos ahora, le vamos a dar una pasada con una esponja húmeda para quitarle todos los rayones y eso para que cuando pintemos. Pero antes de eso, estamos aspirando porque esta... antes de que se seque y empiece a hacerse polvo, entonces lo vamos a aspirar ahorita que está un poquito húmedo. Estamos usando una aspiradora que tiene una bolsa y esta bolsa la quito y la tiro con tú y todo. Entonces, no tengo que andar vaciando la aspiradora. Esas aspiradoras me la encontré. Entonces, me ha servido para este tipo de trabajos. cosas que quiero que sigan, que se queden en una bolsa. Entonces, ya que hicimos eso, aspiramos y luego les voy a mostrar lo que vamos a hacer al final para no andar pisando todo esto aquí en el piso. Pero hasta ahorita ya le quitamos toda la textura. Ahora, hemos quitado toda la mayoría. Bueno, amigos, ya que quitamos toda la textura que teníamos anteriormente, ahora le estamos dando con una esponja húmeda para con la misma ovedad, cuando quedan como rayones, hace que se humedezca de nuevo y suavice esa superficie. Nosotros no le vamos a poner ninguna superficie o otro tipo de textura. Lo único que vamos a hacer es que vamos a rellenar los huecos, rebajarlos, que queden planos y pintar. Porque eso de tener esa textura como que media de palomitas no es la moda y no nos atrajo. Este era un área que nos preocupaba mucho. Aparte, el cuarto, estamos experimentando aquí y les queríamos mostrar qué tan fácil es quitar esta textura si quieren cambiar la vista de su cuarto o de su baño o de su pasillo. Y pues ya que quitamos eso, como pueden ver, quedó todo limpio. Ahora ya nomás es la pintada. Y bueno, amigos, esperamos que este video haya sido útil. Lo único que ocupamos pues fue la escalera, un atomizador para poder aventarle agua, dos espátulas de plástico para poder rebajar, una más delgada para las orillas o las áreas más juntas como entre medio de estas áreas y la espátula más grande para las superficies que están anchas. Entonces, eso nos ayudó a que pudiéramos quitar toda la textura. Bueno, amigos, si les gustó este video, pónganos un me gusta, compartan y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal de Chano José.